¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Nosotros estamos aquí, que hoy es martes, ¿vale? Ayer no grabé porque... Bueno, grabé lo de por la tarde que... Lo que os grabé ayer, que os habré puesto al principio, es el camión de los helados, que esta semana ha venido. Y pues ayer fuimos a comprar unos helados. Y eso. Y hoy, esta semana, es la última semana de clases. Este fin de semana ya empiezan las vacaciones de verano y ya nos vamos a nuestro viaje. Y hoy es el último martes de clases. Y el último martes que estamos yendo a coger el autobús. Así que... Hay muchos nervios en el ambiente. Pues eso. Nosotros venimos aquí como siempre. Y este vlog no va a ser tan largo. No va a ser de una semana entera. Porque en el fin de semana, como nos vamos... Que digo, que como en el fin de semana nos vamos y en el viaje voy a grabar vlogs diarios, pues para que haga vlogs diarios tengo que cortar antes este vlog. Así que... Este vlog solo durará hasta el viernes. Porque nos vamos el sábado. Por la mañana. Mirad chicos, acordáis que aquí estaba todo el césped así como normal. Ayer vino un tractor y aro la tierra porque la dueña del terreno va a plantar algo. No sabemos el que, pero... Quiere plantar algo aquí, así que lo está preparando. Bueno chicos, ahora aquí en la terraza estamos haciendo barbacoa. Bueno, ¿y quieres contar lo que te pasó ayer? Pues ayer cogí el quad de mi jefe. Un quad de seis ruedas. Súper caro. Y lo estrellé contra un iglú. El iglú de mi jefe. Del hotel. Y es que no sé cómo pasó. Iba conduciendo y de repente se me cruzó un iglú. Y lo estrellé. ¡Pum! ¡Pumba! ¿Y te hiciste daño? Yo me hice daño la pierna. Mañana tengo una resonancia magnética. Porque creo que tengo una rotura muscular. Y el iglú no le pasa mucho, pero el quad está todo roto. Pero estás bien, ¿no? Yo estoy bien. Pues bien. Cosas que pasan trabajando en el iglú. O sea, en el hotel de hielo. Y bueno, pues ahora estamos sauneándonos mientras que se hace la comida. Mira el manzano. Así es el manzano. Y ya están saliendo florecitas y hojitas. Así muy bonitas. Bueno, chicos. Qué desastre de vlog que está haciendo. Mirad. Qué raro me veo. Es que es muy tarde. Eso es la tía. ¿Qué va a decir? Hoy es jueves. Hoy ha sido el penúltimo día de cole. Mañana ya es el último día de clase. Por fin. Y hoy hemos estado de Xiaomi, como ya habéis visto. Me he comprado algunas cositas para el viaje. Unos cero. Eso que me he comprado unas cosas para el viaje. Con mini tallas y cosas así. Y unos calzancillos también que necesito. Y también he hecho mi maleta para el viaje. Que ya pasa mañana. Ya os digo, el destino final. Que lo llevo guardando toda la primavera. Ya pasa mañana. Lo vais a saber. Y. ¿Qué más? Está siendo un poco desastre. Porque hay demasiadas cosas que he tenido que estar haciendo el ballet y todo eso. También hemos estado en la sauna. Y. Bueno, bien, anoche estuve editando algunos vídeos que tenía retrasados. Pero ya. Ya solo me he quedado por editar un vídeo y ya está. Ya estamos. Perfecto. Pero eso. Eso es lo que hemos estado haciendo hoy. Y mañana ya os sigo grabando. Aunque va a ser un poco desastroso. Porque como ya os he dicho. Tenemos muchas cosas que hacer antes del viaje y eso. Y hoy ha sido el día más frío. Desde hace bastante tiempo. Porque. Ha nevado. O sea, no nos ha quedado nada. O sea, simplemente ha nevado. Y. ¿Qué más os digo? Pues eso que estoy haciendo era la maleta. Y por fin me han llegado unas sandalias que pedí del Zara. Que las pedí como hace dos semanas. Dijeron que iba a llegar este lunes. Y estamos a jueves. Hoy es cuando han llegado. Así que me estaba ya asustando. Porque como no llegase entre hoy y mañana ya. Me he quedado sin sandalias en el verano. Así que eso. Nos vemos mañana. Bueno chicos. A por el último día de clase. O sea. Este curso lo he grabado enterito de vlogs. Todos los días grabando un vlog. Desde el primer día de clase. ¿Os acordáis? En agosto. Pues ya por fin se acaba el curso. Ahora. Bueno. O sea. Normalmente acabaría mañana. Pero como nosotros ya nos vamos mañana al viaje. Pues. No. No vamos a ir al último día. Sino vamos al penúltimo. Que va a ser nuestro último. Y. Me he cogido una mochilita pequeña. No me debería de haber cogido ninguna. Pero es que. Se me ha olvidado devolver dos libros. Uno de la biblioteca. Y uno de. Clases normal. Así que me lo voy a llevar. Bueno chicos. Aquí está. No va aquí al lado. Una saluda. Hola. Y. Estamos. Limpiando nuestros zapatos. Este no me lo voy a llevar. Pero es para. Para tenerlo bien. Bien guardaditos. En su caja. Mientras que estamos de viaje. Que ya. Adivinar quién está ya de vacaciones de verano. ¿Y mi vecino? Nosotros. No lo sé. Y hoy. Hemos salido a las 12. Hoy ya ha sido nuestro último día. Como os dije. Esta mañana. Salimos a las 12. Y hemos ido a ver unas casas para alquilarlo o algo de eso. No sé. No me enteramos bien. Y. Aquí seguimos limpiando los zapatos. Que este ya está listo. Ya está. Me encanta el resultado. Yo lo tenía súper sucio de todo el invierno. Lleno de barro, de nieve, de. Un montón de cosas. Y ya he terminado más o menos de hacer mi maleta. Me queda el neceser. Vale. Os enseño los productos que usáis a una galleta con agua. Y estas cosas del Mercadona. Vale. Esto es desodorante para zapatos. Y esto. La cosita de esta. Pintura. Mirad que bien. Las botas de cuero. Como nuevas. Prácticamente. Las botas me encantan. Son súper buenas. Y duran bastante. De buen material. ¿Qué más? Ahora me vais a ayudar a terminar ya mi maleta del todo. Y vamos a. Bueno. Eso lo voy a hacer yo porque. Pero vosotros vais a ser un poco aburrido. Terminar de editar. Algunos vídeos. Subirlos. Y ya está. Y se ha acabado. Y a dormir. Que mañana nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana. Para coger el vuelo. Vale. Chicos. Ya por fin os puedo hacer el haul de mi vídeo de Zara que llegó ayer. Y hoy ya lo hemos podido recoger. Entonces está aquí. La caja y eso ya lo he abierto. Todo. Pero mirad. Me encanta. Os quería enseñar. La bolsita esta en la que venían. Las sandalias. O sea. Esto yo nunca lo he visto en Zara. Entonces se abre por aquí. Es una. Como de. ¿Cómo se llama este material? De lino. Bueno. Las sandalias son. Estas. A mí me gustan mucho. Yo me las he probado y todo. Estaban genial. Vaya. Son súper cómodas. Y por ahora que vamos a hacer muchos senderos y eso. Me parecen ideales. Y se sienten de buena calidad. Y de diseño está perfecto. Yo como tengo un súper pie. Me he tenido que coger la. La talla más grande. Un 47. Así que aquí están. Y lo que voy a hacer. Es un tip que vi en Tik Tok o algo así. O en Pinterest o algo. Que es. Guardar. Los calzoncillos y calcetines. Dentro de los zapatos. Y así se ahorra espacio. Pero bueno. Yo lo voy a intentar dentro de las sandalias. Vale. Y luego ya. Bueno. Estemos. Ahí. Ah. Me voy a enseñar los calzoncillos que me compré ayer. Me compré. Bueno. Son de la Chima. Un pack que venían. Varios. Varios. Venían tres calzoncillos. Estos por 12 euros. Bueno. Son. Estos aquí. Estos tres calzoncillos. A ver si lo meto por aquí. Algo así. Por aquí. Esto también por aquí. Lo tengo que meter así. Más o menos. Y además. Así se le queda más o menos la forma. Al zapato. Y ya está. Y calcetines también me llevo puestos. Así que. Que como voy a estar casi todo el tiempo en chanclas. O algo así. Así perfecto. Y me voy a llevar la bolsita hasta que venía. Justo para el viaje. Para. Cuando vayamos de un sitio a otro. Pueda. Meter así los zapatos. Que no se manche toda la mochila. Sino solo los zapatos. Sino solo los zapatos. ¿Vale? A España vamos dentro de dos semanas. Este año en el viaje no es tan largo. Como el año pasado. El año pasado tuvimos como dos meses de viaje. Este año es más cortito. Dura un mes y medio que también es muchísimo. Ay. Me corta también las uñas como arañado. Uy. Me da asco. Cuando se arañan las uñas con el vaquero. No me gusta. ¿Vale? Entonces. Lo guardo. Junto con el pijama. Voy a llevarlo solo un pijama. De mangas cortas. Y procedemos a intentar cerrar la mochila. Bueno chicos. Voy a cerrar ya aquí el blog. Aunque ha sido muy corto. Pero es que. Ay. Mirad por cierto. Me he pelado. Mañana ya nos vamos. Sí. Mañana ya nos vamos. Perfecto. Así que nada. A ver cerrar aquí el blog. Aunque el día ya sea muy corto. Pero bueno. Mañana nos vamos. Y nos vemos también. Chao. Chao. Chao.